Hola Sagitario, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com Finanzas, negocios, dinero esta semana para ti Sagitario El tiempo estará en tu contra en las finanzas Una serie de cambios urgentes, indispensables, impostergables Tendrán que efectuarse Caso contrario, afrontarías una serie de pérdidas que no estarías en condición de soportar No estás preparado para esto No se ha generado una corriente de dinero, de ingresos, de ganancias suficiente como para soportar un golpe así Entonces hay que actuar inteligentemente Y hay que ser flexible, dejarse llevar a hacer los cambios que la realidad que el mercado exige Eso tendrá un impacto menor que lo que puede venir si te mantienes como estás Cuidado Trabajo dependiente de profesión esta semana para ti Sagitario No importa cuántas personas te digan que no estarás en condiciones de ganar aquello que esperas en el trabajo Se hará justicia al final Voces autorizadas Voces que generan jurisprudencia Te dirán que sí Abrirás camino para otros incluso Tienes derechos que ni siquiera sospechabas De los cuales no estabas enterado Y bueno, no hacías uso de ellos porque no formaban parte de tu cotidiano Pero la vida va cambiando Nos vamos adaptando a nuevas situaciones Nos vamos enterando Nos informamos Y en tu caso Para bien Porque obtendrás algo que sorprenderá a muchos Sigue por el mismo camino Amor esta semana para la mujer De signo zodiacal Sagitario Tu pareja tiene más fuerza interior Más fuerza espiritual de la que tú crees No le subestimes No te formes una imagen pobre No lo imagines en desventaja No le creas desvalido No, para nada Te sorprenderá si le dejas hacer Tiene capacidad para enfrentar el problema que ahora tienen Y no solo enfrentar Sino cambiar de tal manera las cosas Que todo lo que tenían en contra ahora se vuelva a favor Así de mágico Así de maravilloso Esto por supuesto te sorprenderá gratamente Y te darás cuenta más aún De cuán valiosa es tu pareja para ti Que así sea Amor esta semana para el hombre Del signo zodiacal Sagitario Habrá una perfecta armonía Un total acuerdo Entre lo que piensas de tu pareja Y lo que piensan los demás No es que esto sea muy necesario Porque uno debe ser Lo suficientemente maduro Como para generar sus propias conclusiones Y apreciar a quien uno tiene Por lo que es No por lo que otros creen Pero nunca nos viene mal Es una suerte pues de Masaje al ego Sabiendo que uno eligió bien Y que tiene a la persona correcta al lado Así que si bien No deberías necesitar esto Para convencerte de Las virtudes de tu pareja Y cuán importante Es el papel que ocupa en tu vida Pero bueno Celebremos igual Si todos piensan lo mismo Es señal de que nunca te equivocaste Bien por ti Muchísimas gracias Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com En primer lugar A nivel mundial Horóscopo para solteros En arcanos.com Todos los días Si deseas una lectura De tarot privada Entra a nuestro sitio web Arcanos.com Y en la parte superior Verás tarjetas de crédito Girando al lado De nuestras fotografías Y nombres Es donde debes ingresar Arcanos.com